Hola y bienvenidos a la nueva generación de capítulos de Malibu Winter Dance. A partir de ahora seré el encargado de presentar los éxitos que más suenan en nuestra isla. Así que por lo tanto comencemos a dar el repaso a nuestro top 3 de temazos. En el puesto número 3 esta semana y recientemente llegados de las listas de éxitos de todo el mundo, nos encontramos a David Guetta y a Nicki Minaj que juntos nos aportan una gran dosis de vida. Te presentamos el videoclip Turn Me On, un tema en el que David Guetta pone banda sonora a la historia interpretada por Nicki Minaj en la que deja claro una cosa. Ella quiere vivir, por ello pide ayuda a un doctor muy especial. Ciencia ficción y derroche de efectos especiales desde el puesto número 3 con Turn Me On. Y después de esta increíble dosis de vida, demos la bienvenida al tema que ocupa el puesto número 2 esta semana. Un jovencísimo productor, Avicii, que a pesar de su poca edad ya ha descubierto cuál es el secreto para alcanzar el éxito. Avicii es uno de los pocos artistas en el mundo que tiene muchísimos millones de reproducciones de sus vídeos en YouTube. Levels es la historia contagiosa del poder del baile. ¡Atención! Mucho cuidado si os encontráis una de estas porque si la tocáis no podréis dejar de darlo todo. En el puesto número 1 esta semana tenemos un tema dedicado a la señorita Amor Internacional. Una metáfora que utilizan Pitbull y Chris Brown para definir cómo son esos amores repartidos que tienen por el mundo. Como si de unos auténticos marineros se tratase, cuentan sus experiencias internacionales con la señorita Amor. Por ejemplo, en Rumanía pudieron tenerla a ella y a su hermana juntas. En Líbano dicen que las chicas son espectaculares. En fin, dieron la vuelta al mundo descubriendo el amor, pero lo que a ellos realmente les gusta es el calor de Miami. No te pierdas el número 1 en el capítulo de esta semana de Malibú Winter Dems. Pitbull y Chris Brown con International Love. Y por último, esta semana nuestro adelanto Dance. Trae como protagonista a una artista que en poco tiempo en nuestro país ve que su popularidad está aumentando. Me estoy refiriendo a D-Mall. Después de hacer colaboraciones espectaculares con artistas como Marta Sánchez o Natalia, ahora nos presenta en solitario su hit I Wanna Fly. Hasta aquí el capítulo de hoy. Regresaremos la próxima semana con mucho más y mejor. Pero antes de despedirnos, os recuerdo que podéis estar al tanto de todo lo relacionado con Radio Malibú Boom y Loca FM. Si les sigues en las redes sociales. Un beso a todos.